¡Suscríbete al canal! ...que representé a mi estado y me sentí muy orgulloso de haber logrado mi objetivo. Hubieron muchas cintas negras y fueron bastantes y de todos esos yo fui uno de los ganadores. Ahora proseguimos con la gimnasia artística ya que las pequeñas del Centro de Alto Rendimiento de Guatzacoalcos se preparan con miras hacia el Estatal Veracruzano que se realizará el próximo 8 de marzo en esta misma ciudad donde se tienen muy buenas expectativas por parte de las alumnas de este centro. Bueno, nos estamos preparando mucho para echarle ganas a este Estatal Veracruzano que viene para ir representando a Veracruz y pues aquí nos tienen entrenando. Que vean que la gimnasia es un deporte pues bonito, que se trata de mucha elegancia y lo más importante es que te diviertas. El baloncesto sigue su marcha dentro de la Liga Municipal Infantil, mismo certamen que ya se encuentra a solo dos semanas para que se termine su fase regular y donde todas las quintetas participantes quieren cerrar de buena manera esta etapa para afrontar lo que serán las series finales. Mientras que dentro de la Liga Municipal Infantil de Fútbol Juntos contra la Obesidad sigue su curso al encontrarse en la jornada 3 y donde los equipos han iniciado de buena manera este torneo para llegar a estar en lo más alto de la tabla. Esta semana la jornada quedó de la siguiente manera. En la categoría Pañalitos, el equipo Chivas-Ecati perdió por marcador de 3-0 en contra de Caibito Zampico Madero, mientras que Cruz Azul Filial perdió también por marcador de 3-0 contra Cachorros de Villa Allende, mientras que Italia ganó por la mínima diferencia al equipo Cruz Azul. En la categoría Kinder, el equipo Pumos Filial ganó 3-0 a Manchester United. Deportivo Bamacuazza ganó 2-1 a Deportivo 24 de Octubre, mientras Rayos Manchital perdió por marcador de 5-0 contra Cruz Azul. Y Cruz Azul Filial le hizo los honores ganándole 6-0 al equipo de Barcelona. En la categoría Infantil Menor, el equipo América derrotó 3-0 al Atlético Fersa. Deportivo 24 de Octubre ganó por marcador de 3-1 a Jaibitos de Tampico Madero. Real Madrid empató 1-1 contra Chivas-Ecati 2004. Pumos Filial ganó 1-0 a Deportivo Bamacuazza, mientras que Chivas-Ecati 2003 empató 1-1 contra Cruz Azul. Tigres Foviste perdió 3-0 contra Italia. Y Pumos Filial fue derrotado por Rayos de Nagital por marcador de 4-0. Y ya para terminar la Liga de Béisbol de esta ciudad, en la Liga Menor de Béisbol de esta ciudad, se encuentra aún en la etapa de registro e inscripción de los diferentes equipos que quieren pertenecer y participar en la edición de este año y poder con ello luchar para poder salir campeones y alzar la copa en este torneo. Desde Coatzacoalcos, para más deportes, Enrique Martínez. ¡Gracias!